hola mis amigos aquí es mundialmente famoso chéremocito oye nada se nos fue un colega se nos fue un colega de trabajo se nos fue un gran amigo un gran padre de familia un buen muchacho carlitos horta el chef carlos porta tremendo chamaco tronco de chamaco noble saludables un tipo de todo que transmitía una dulzura increíble no había maldad ninguna todo el amor todo el amor como se llama yo disfruté yo yo partimos varias veces se fue un accidente robando el motor ahora nos toca ayudar hay un go for me lo voy a compartir la hora puesto ya para la familia para que cubran su entierro para que a su niño una niña lindísima su esposa su niña a ver cómo manejan su situación ahora y a mí en lo personal se me ocurrió una idea viene el día de los padres yo iba yo iba a rifar ahora para el día de los padres un poco asado con algunas cositas esto lo otro y entonces me reuní con mi equipo con el team de chéremocitos y sí sí lo vamos a hacer pero vamos a ver el dinero completo que recaudemos de ese vuelco y se lo va a comprar a la esposa de de carlitos para su hija para su entierro para los gastos ahora vienen gastos que o sea su renta su desea él era el soporte de la familia vamos a rifar 300 números a 20 pesos 20 pesitos 300 números vamos a rifar el día de los padres y entonces se va a pegar alguna cosita más yo sé que buenos amigos van a poner algo para que esos 20 pesos sean y ese y ese y ese y esta rifa sea rápida que la gente se motive a hacerlo alguna botellita vino más alguna tortillita española cositas que se van a pegar a ese ganador oa lo mejor el 1 2 3 premios para que sea con un incentivo grande para reunirle lo más rápido posible los los 300 números para que ella tenga su gasto de 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 funeraria de lo que viene a correr ustedes saben es algo grande ya se visitó ya fuimos ya le mandamos un dinero aún así hay una situación el día del soporte de la familia acababa de comprar un carrito sabe si lo debe alguno lo puede pagar lo que sea vamos a ayudar a carlos hostal chef carlos hostal mis amigos compañeros y compañeros de trabajo vamos igual los ayúdame a ayudar la intención hoy hoy fue calipto mañana puede ser el que sea y siempre cuente conmigo 300 números voy a rifar mi número 786 531 75 80 llámenme 20 pesitos un poco a 50 personas con conglico en yuca a eso se le va a añadir algunas cositas más yo estoy seguro que me van a apoyar algunos amigos con otras cositas para que sea rápido 20 pesitos vamos a hacerle buscarle un buen llamado un buen padre de familia un buen amigo ok ayúdame ayúdame hasta ayúdame a ayudar dale